No se puede inventar otra vida. Martín, Martín, tú no estás loco, tú no eres un asesino, Martín. Él mató a esos niños y haciéndose el idiota nos hizo creer que no lo hizo, pero es el asesino. Te puedes callar, no quiero escuchar nunca más esa palabra. Martín, déjame, por favor, para con eso, Martín. No voy a parar porque conmigo no pararon, no pararon de arruinarme la vida. Martín, no voy a ir a la cárcel nuevamente por tu culpa. No te tengo miedo. Martín, por favor, piénsalo, tú no eres así, Martín. No era, así no era, tienes razón. Pero ¿quién tolera esto, eh? Dime, ¿quién? Fueron ellos los que me hicieron así. Y ahora hay alguien que quiere terminar de volverme loco. ¿Vas a romper tu juramento con Antonia, Martín? ¿Lo vas a matar? Ya no me importa nada, Alex. Y si este desgraciado no quiere confesar la verdad de lo que sea que sabe, va a morir. Si quieres, quédate y disfruta de mi venganza. ¡Mátame! ¡Mátame, imbécil! ¡No tengo miedo a morir! Si quieres te vas, mejor vete. Si no quieres ver esto, vete. ¿Vas a pasar a la cárcel por esta basura, Martín? A mí me arruinó 20 años, Alex. Tú estuviste libre en tu casa con tu familia, pero yo no. Yo estuve solo, en una cárcel, encerrado injustamente. Al menos esta vez me van a encerrar con motivos. Martín, si tú no lo hiciste, vamos a poder probarlo. Por favor, vamos a reabrir la investigación y vamos a ver qué lo vamos a lograr. Lo siento, Alex, pero no me voy a entregar. Y esta vez no se me escapa. Y como le digo, yo no sé más que eso. Gracias. Sí, nosotros confiamos que Martín fue inocente de lo que pasó en el colegio, pero lo de ahora... Es que verdaderamente es un caso muy extraño, porque supuestamente Martín Méndez secuestró a Tania. Y con todos esos guardianes que custodian la casa de esa maniego. Bueno, yo me pregunto si en verdad ella no quiso escapar con él. Yo, la verdad, tampoco entiendo cómo hicieron para salir de ahí sin que nadie se te dé la cuenta. Bueno, pero su marido conoce muy bien a Martín Méndez, ¿no es verdad? Diego Samaniego me dijo que fue él quien organizó la reunión de los excompañeros y que lamentablemente pasó lo que pasó, ¿no? Sí, pero Alex no sabía lo que iba a pasar, si eso es lo que usted estaba pensando. Bueno, bro, la verdad, no, no es lo que yo estaba pensando. Pero sí es lo que un juez pensaría. Ser cómplice de un asesinato, señorita, es muy grave. Gracias por el café. Déjeme, le doy mi tarjeta. Dígale a su marido que por favor me llame. Y si tienen alguna información, yo estaré pendiente. Permiso. Ah, y asegúrese de cerrar muy bien sus puertas. Mire que no queremos más excompañeros corriendo peligro. Gracias, señor. Gracias. Alex, déjame hablar con él. Te digo que no vas a poder convencerlo si está decidido a destruir su vida. No, pero dile que soy su hermana y que tiene que escucharme. Dice que tienes que oírla. Yo no quiero oír a nadie, yo quiero hacer justicia. Martín, habla con ella. ¿Por qué mejor no te vas a otro lado con tu cara de héroe y me dejas en paz? Porque sé que no eres un asesino y quiero salvarte en convertirte en uno. Luciano, Luciano, habla, por favor. Fuiste tú quien le preparó esa trampa a Martín. Yo no he matado a nadie. O sea, que no fuiste tú que mataste a Mariana ni a Tania. ¿Juras? Yo no te tengo que jurar a ti nada, imbécil. ¿Por qué no mejor llamas a la policía para que se lleven a este loco preso? ¿No te hagas el lindo conmigo? Mira que yo soy tu única salvación de no morir en este lugar. Ahora ustedes se sienten muy fuertes. ¡Guau, guau! ¡La venganza de los nerds! ¡Pero no les tengo miedo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Aunque muera hoy o en dos días, mis 28 años han sido maravillosos. En cambio los tuyos no. ¡O los de Alex con esa! ¡Son una porquería! ¿Qué sabes de mí, imbécil? Sé que quedaste tan traumatizado que no has podido satisfacer a tu esposa. ¿Qué dijiste? Que el otro día tuve que satisfacer a tu mujer. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Suscríbete al canal!